en esta clase veremos qué es el posicionamiento de marca cuáles son los tipos que existen y cuáles son sus estrategias generales comencemos por definir qué es el posicionamiento de marca el posicionamiento de marca es el elemento central del éxito y la sustentabilidad y la permanencia de un negocio en cualquier terreno se trata de un enfoque de branding que permite hacer cualquier negocio cada vez más viable y propenso al crecimiento las estrategias de posicionamiento de marca buscan destacar un producto o servicio de toda la competencia para impulsar sus ventas pero los espacios por los que compiten las empresas están en varios planos no únicamente en las publicaciones o en el mercado están en la mente las marcas quieren conseguir un lugar de posicionamiento en la mente de las personas en el referente sobre esa marca por ejemplo cuando traes la canción de un comercial minorista un eslogan que tú quieres asociar por ejemplo te acuerdas del gansito diciendo recuérdame bueno esa voz suave y amorosa hace que lo recordemos y lo asociamos con esas características según philip kotler genio y gurú del marketing moderno el posicionamiento consiste en diseñar la oferta comercial de tal forma que ocupe un lugar preciado en la mente del consumidor ahora bien para lograrlo debes contar con una excelente estrategia de posicionamiento y tu marca debe cumplir una serie de características entre ellas tiene que ser diferente ofrecer algo distinto respecto a la competencia a los demás tiene que estar en el momento adecuado además de cubrir todas las necesidades del mercado meta tiene que estar en el momento oportuno esto hará que una marca sea relevante también tiene que enamorar de nada sirve que una marca satisfaga una necesidad básica tiene que ofrecer algo más una marca tiene que hacer sentir emoción tiene que lograr también reconocimiento una marca debe educar a su mercado y siempre resaltar esos atributos y valores por los que quiere ser percibida tiene que entregar algo que esperan los consumidores el público ya tiene una expectativa y la marca tiene que cumplir esa promesa que le hizo al consumidor lo que el consumidor espera también generar confianza si una marca genera confianza hará que los clientes regresen a ella y eso es lo que crea la fidelidad para mejorar o reforzar la percepción que tiene el consumidor de tu marca puedes optar por enfocarte entre las siguientes a través de los atributos concentrarte en sólo una característica de tu marca que te permitirá transmitir un mensaje de forma poderosa a través de los beneficios diferenciar a tu marca según las ventajas hacia los consumidores lo que ellos obtienen de la marca por su aplicación o uso lo destacable es la manera en que el producto o servicio puede ser usado por el consumidor el usuario pretende una identificación de los consumidores con una marca y parte del conocimiento profundo del mercado objetivo por la competencia cuando se detallan las ventajas que diferencian tu producto o servicio de los competidores o por el precio y calidad donde estos atributos de tu marca pueden transmitir un mensaje de ahorro y exclusividad el estilo de vida busca explorar lo que sabes de los intereses necesidades comportamientos de tus consumidores y asociar y adicionalmente antes de desarrollar una estrategia de este tipo es muy importante que tú tengas muy definido tu posicionamiento es decir que tú descubras las necesidades y preferencias del consumidor que analices las competencias conectes con esos valores percepciones y pensamientos del público al que vas dirigido tu público objetivo que conectes con los usuarios y que fortalezca esta relación asegures que hay un valor con tus contenidos para que eduquen cautiven e informen y refuerce las cualidades diferenciadoras que quieres resaltar esas que son de tu producto por último es importante que a la hora de implementar una estrategia de posicionamiento de marca lleves un seguimiento o medición sobre el mismo ello te dirá si tu estrategia está siendo exitosa o no ahora cómo hacerlo esta es la pregunta del millón algo que cualquier director de marketing o dueño de una empresa quiere saber para lograrlo existen las siguientes herramientas la investigación de mercados que es la herramienta que la mayoría de las empresas hacen consiste en realizar una investigación a una muestra de clientes directos para conocer su opinión sus intereses y conocimientos de la marca también puedes ver el alcance que tienen las redes es decir si están en redes o no y con qué nivel una empresa debe estar conectada con sus clientes y una buena manera para medirlo es el posicionamiento con el alcance que tienen en redes es decir cómo interactúa el público esto se puede medir cuantificar y a partir de eso puedes saber cuál es la audiencia y qué tanto les gusta no les gusta etcétera